Nayib Bukele hace historia en El Salvador. Con tan solo 37 años de edad, el conocido como el candidato millennial, terminó este domingo con 30 años de bipartidismo en el país centroamericano. El líder del partido conservador, Gana, obtuvo un 53% de los votos, con los que evitaba incluso la celebración de una segunda vuelta. Los números de Bukele hablan por sí solos. Hemos sumado más votos que ARENA y que el FMLN juntos. Nayib Bukele, exalcalde de San Salvador y de origen palestino, ha sabido ganarse la confianza del votante más joven, recurriendo a él a través de las redes sociales y con un mensaje en contra de la corrupción y la violencia que asolan el país. Lejos, con el 31% de los votos, ha quedado el derechista Carlos Calleja, candidato por ARENA en el poder durante 20 años y sustituido en 2009 por la izquierda del FMLN. Ambos partidos ven ahora como el joven empresario se hace con claridad con las sextas elecciones presidenciales desde el fin de la Guerra Civil en 1992. El próximo 1 de junio arranca una nueva era en El Salvador.